Esa no le daña, esa ranchita que yo buscaba a bantazar Para llevar la presión, era para los casadores, con experiencia de anillo Un tenor empañado, es difícil de casar, aunque le ponga la trama Tiene experiencia rica, se quedó con la escala, se les pegó a bantazar Solo el que cae a morar, es a veces un contenido, por eso la tendrá Quiere llevar la presión, hacerle como volada, ser el más bueno que vivo Se fue con rojo a la sierra, hóndaloso bailó, su caballo preparó Quiere llevar la presión, hacerle como volada, ser el más bueno que hubo una canción El fulgante enteroso, ese filo de la sierra, los nuevos señores son listos Como mirar las estrellas, no me extraño a mis amigos, ni una milita hueva Tiene sus instrumentos, hoy empecé a cantar, con más de más Va a empezar a barranquear, el perito aceitero, se me sacaba a casa Ahí quedó pariente, ahí quedó, gracias muchachos, gracias, gracias Ahí quedó pues compadrito Miren nomás que chulada viejo Otra, otra